Buen día, Arely, Jimena y todo nuestro público que nos acompaña. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos del ahorro. Tema muy importante, sobre todo porque nos da pie a este segundo tema, que es el de la inversión. Y yo lo veía como una condicionante. Si tienes una masa crítica de recursos, ya tienes un cochinito, tienes una buena cantidad de dinero, entonces ya vale la pena pensar en invertir. Pero si no has llegado a acumular cierta cantidad de dinero, vale la pena que sigas acumulando, que sigas ahorrando y que lo tengas en alguna cuenta para que no te dé tentación de gastarlo. O como le hacemos antes, en un cochinito o en una alcancía. Pero bueno, vamos a hablar de inversión. Y este tema de inversión es muy interesante porque consiste básicamente en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Y bueno, en esto quiero decirles que los recursos siempre pensamos que son dinero y así nos limitamos, porque en realidad los recursos pueden ser la tierra, el tiempo, el trabajo y el mismo capital, o sea, el dinero. Pero mucha gente dice es que no puedo hacer nada porque no tengo dinero. Hay gente que se dedica en cuerpo y alma a un negocio, le dedica tiempo, esfuerzo, días, semanas, a veces sin ninguna inversión monetaria. Es simplemente talento, conocimiento y bueno, llegan a armar un negocio. Entonces no siempre todo es dinero. Por eso hay que tener en cuenta que al realizar una inversión se asume un costo de oportunidad. Porque puedes invertir en muchas cosas y puedes hacerlo desde una inversión muy segura, que en México son, por ejemplo, los CETES. Pero lamentablemente los CETES hoy están dando muy poquito rendimiento, tanto que están abajo de la inflación. Y ya habíamos hablado del tema de inflación. Si la inflación es mayor que el rendimiento que me dan los CETES, yo estoy perdiendo dinero. Entonces, pero es muy seguro, eso sí, tengo a lo mejor mi dinero en CETES y no lo voy a arriesgar. Pero a lo mejor voy a otro tipo de inversión. Valores gubernamentales, por ejemplo, que también son seguros. Pero de todos modos, pues ya se acercan más o menos a cubrir la inflación o un poquito arriba de la inflación. Por ejemplo, la gente que tiene dinero en las AFURES. Estaba checando yo mi AFURES en días pasados. Y traigo un rendimiento de arriba del 11%. Es un rendimiento muy bueno. Eso lo logran las AFURES, las AFURES y todo el sistema de ahorro para el retiro. Porque hacen inversiones muy grandes y hacen combinación de dinero internacional, nacional. Y logran rendimientos muy interesantes. Que a veces uno no pudiera hacerlo directamente. Es una manera también de ahorrar. Y también de invertir. Porque ahí sí ya te está dando un rendimiento. Entonces hay que asumir el costo de oportunidad. Si pongo un negocio, yo esperaría que ganara más dinero que mi dinero en el banco. Pero también va a haber un riesgo. Por eso las variables más importantes de la inversión son el rendimiento. Saber cuánto te está dando esa inversión. Por eso el CETE que está en 3.45, 4, 4.25. Bueno, y si la inflación está en 5 o 6, mala inversión. El riesgo. CETE es muy seguro. Casa de bolsa. Es mucho riesgo. Pero también los rendimientos pueden ser del 15, 10, 8, 9%, 20, 25. Hay inversiones luego que son espectaculares. Pero también un día puedes perderlo todo. También está el concepto de liquidez. Que es básico en las inversiones. La liquidez es tener el dinero en la mano. Y entonces, bueno, esto te hace que puedas contar con dinero rápido para cualquier problemática. Pero si tienes una inversión líquida, generalmente tiene poco rendimiento. Las inversiones más interesantes, pues a veces no las puedes mover. Por ejemplo, en un negocio. Yo invierto 20 mil, 100 mil pesos en un negocio. Y a lo mejor hasta en 3, 4, 6 meses me va a empezar a dar recursos a mí. Entonces no está líquido el dinero. Si yo tomo el dinero de las ventas de ese negocio de inmediato. Y me lo quedo como si fueran utilidades mías. Y como si yo estuviera ganando, pues voy a tronar el negocio. Entonces, la liquidez también es un concepto interesante. Y el plazo. El plazo es otro criterio y variable a considerar. Entonces, plazos más largos. Hay rendimientos más altos. Más interesantes. Plazos muy cortos. Son rendimientos más limitados. Entonces, bueno. Creo que con esto di una panorámica muy básica. De lo que son las inversiones. Claro que esto es todo un tema. Ya creo que lo tendremos que desglosar. De manera mucho más eficiente. En algunas próximas entregas. Por el momento. Cuídense. Salud y saludos para todos. Salud y saludos para todos.